¿Por qué no se vende nada? Y nosotros le preguntamos por qué nos querían mandar sacando y el sociólogo nos dijo que al final si esto no da producción hay que votar y cerrar de una vez el mercado, porque no había entrada para el municipio. Porque a ellos no hay cómo decirles nada, son autoridades y se ponen molestos cuando uno dice. Siempre se han molestado ya los ciudadanos no nos hacen caso, no respetan los derechos de uno, nada. Ahora, aquí está el carnet de discapacidad, todo eso, pero ellos nada. Le digo que después de la pandemia esto ha ido quebrando, 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 porque ahí había una señora que vendía verduras antes. Ella vendía bastante, le venían a llevar por fundas de fréjol, de alberja tierna. Pero ahora la señora que está no puede vender ni ella ni yo. El señor que vende la carne lo mismo. Por eso se fue la otra señora, por la señora Isabel Pampi, porque ya no se vendía. Por eso dejó abandonado el puesto. Porque no han hecho nada y más bien nosotros todos estamos quebrados. No, no, ya ni siquiera daba opción a ir donde el alcalde, porque no se ve ninguna, ninguna solución. Y mientras que allá en el mercado viejo siguen las personas vendiendo. Ha abierto todos los días y no sé hasta cuándo Dios me recoja. Ahorita sí, no sé cómo, o sea, yo ahorita estoy sola. Mi marido falleció, ya tiene cuatro años de fallecido. Y ahorita estoy sola. Ni se vende. Estoy debiendo ya como seis meses. Rogarle pues al señor alcalde que me vea que soy yo de la tercera edad y que no se vende. La verdad no se vende. Vendiendo, yo no le estuviera rogando. Yo pues ni le pagara, como siempre he hecho, pagar, pagar y pagar. Otra vez mismo el año pasado, el año pasado así mismo con mi hija, porque ya vieja ya no da en el banco. Entonces yo con mi hija hice sacar y para pagar los seis meses pagué, porque así mismo estaba debiendo. Exactamente, me dijo, me dio sacando porque ya viejo ya no le dan. Dice que uno se muere. Vea, terminé de pagar y otra vez volví a sacar así mismo porque tenía deuda. Y ahora todavía no puedo pagar, no puedo sacar porque todavía estoy debiendo. Exactamente, solo fueron días nomás y más que todo más se dañó, se dañó desde la pandemia. Desde ahí sí se vino para abajo. Yo por lo menos me fui para abajo. Y la verdad, yo solita aquí ya me da hasta angustia. No que la verdad, como debo, me aguanto, digo, más que sea vender más después una librita de arroz hasta más tarde. Entonces yo lo único que le pido por el señor alcalde que haga el favor, de por lo menos soy de la tercera edad, por lo menos que la mitad.